Pero mire como dice, en el año que murió el rey Usía, entiéndase, en el año que murió mi esperanza Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas que, llenaban el templo ¿Cuánto creen que las faldas del Señor llenan este templo, este lugar? ¿Cuánto creen que su poder llena este lugar? ¿Cuánto creen que su poder llena este lugar? Pero no me lo están diciendo como que realmente lo creen Porque cuando uno sabe que un Dios tan poderoso se ha dignado en tomar tiempo para visitarnos Uno lo dice con estruendo, con emoción Si, las faldas del Señor están llenando este santuario ¡Aleluya! Y debe haber fiesta, debe haber algarabía, júbilo, gozo ¡Ja, ja, aleluya! ¡Ríete! ¡Ja, ja, ja! Las faldas del Señor llenaban el templo Por encima de Él había serafines, diga serafines Cada uno tenía seis salas, mire que impresionante Con dos que cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo ¿Qué decían? Toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Y decían Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria ¿Cómo decía iglesia? Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria ¡Ja, ja, ja! Y usted dirá Hermano, pero que hay tanto pecado que hay Bueno, donde hay pecado sobreabunda La gloria, la gracia del Señor La misericordia de Dios ¿No lo cree? Creo que usted es buen estudioso de la Biblia Debe entender eso claramente Nada opaca la grandeza de Dios Nada opaca el poder El poder de Dios Dice amén Ahora Y los quiciales de las puertas Se estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de un pueblo Que tiene labios inmundo Han visto mis ojos Al Rey Jehová de los ejércitos Esto dice mucho, ¿sabes? ¡Ay de mí! Porque siendo pecador Porque siendo cabezón Porque no me comporto como me debo comportar Porque he cometido muchas faltas Pero con todo y ello Han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Han visto Mis ojos Al Rey Jehová de los ejércitos Si yo le hago una encuesta a usted Y le pregunto a cada cual Sobre su testimonio Y las cosas que hacían ¡Ay Padre amado! ¿Cuántas cosas Nos enteraremos aquí? ¿Cuántas cosas Descubriremos en este lugar? Porque cada uno de nosotros Tenemos nuestra historia Pero gloria al que vive Y reina por siempre Y para siempre Hoy podemos decir La tierra está llena De la gloria del Señor Y independientemente De nuestra condición Han visto Nuestros ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Y voló hacia mí Uno de estos serafines Mira el testimonio De esta visión Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar Con unas tenas Y tocando Sobre Mi boca ¿Qué dijo? He aquí Esto tocó tus labios Esquitada ¿Qué? Y limpiado Tu pecado Después Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces Dije Yo En mi aquí En mi aquí ¿Cuántos se atreven A decir en mi aquí? Pero tenemos que correr Entonces a otro libro De otro profeta Que es Miquea Y esto está Impresionante Lo que dice Esta palabra Oh gloria a Dios Miqueas Vaya conmigo Este libro De los últimos libros Del antiguo testamento Santo eres Mira que impresionante Lo que dice aquí Aleluya Verso 7 Del capítulo 7 Del libro de Miquea Verso 8 Mejor dicho Del capítulo 7 Del libro de Miquea Dice No te rías de mí Enemiga mía Porque aunque caí Me levantaré Y aunque anduve en tiniebla Jehová Será Mi luz Está escuchando bien Lo que dice No te rías de mí Enemiga mía Porque aunque caí Me levantaré Y aunque anduve En tiniebla Jehová Será Mi luz Si corres Hasta el verso 18 Verso 18 Verso 19 Dice que Dios Como tú Que perdonas La maldad Y olvidas El pecado Del remanente De su heredad No retuvo Para siempre Su enojo ¿Sabe por qué? Porque se deleita En misericordia Dile al que está a tu lado Tu Dios Se deleita En misericordia Jejeje El verso 19 Mire lo que dice Él Volverá A tener misericordia De nosotros Sepultará Todas nuestras iniquidades Y echará Y echará ¿Dónde? En lo profundo Del mar ¿Dónde dice? En una cajita En una libreta En alguna cinta Un videocassette En lo profundo Del mar Diga En lo profundo Del mar Aleluya Todos Todos Nuestros Pecados Siéntese Querido Aleluya Como le dije He tenido oportunidad De ir a tantos lugares A tantos sitios Hablar la palabra A cantar Y soy muy observador Por eso no me gusta Llegar Cuando se está predicando Ni nada por el estilo Me gusta Aunque independientemente No haya No sea yo Quien vaya a participar En la administración Del culto Sea cantando Predicando Me gusta estar temprano Porque soy muy observador Y me gusta ver la gente Me gusta ver la dinámica De la gente Me gusta ver como la gente adora Me ayuda a mi A mejorar mi forma de adorar Me gusta ver El júbilo del pueblo Me gusta contemplar La hermosura Del pueblo del Señor Me gusta contemplar La hermosura de Jehová En la casa de Jehová Aleluya Es uno de los consejos Que el escritor dice Una cosa He demandado a Jehová Esto le pido a Jehová Señor Permíteme siempre Estar en tu casa Todos los días de mi vida Para contemplar tu hermosura Aleluya Inquirir en tu templo Hay personas que vienen A no contemplar La hermosura de Jehová Y se reúnen en la iglesia Simplemente A medir Como los demás Actúan Mira mi caso Que es distinto Yo quiero aprender Yo no vengo a ver tus faltas Pero hay gente Pero hay gente que viene A ver la falta De los demás Hay gente que se llega A la casa del Señor Y en vez de contemplar La hermosura de Dios En el que está a su lado Contempla mayormente Los errores Que el otro comete Y en eso No hay gloria de Dios Eso no glorifica Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso proyecta Una iglesia Difuncional Una iglesia Que realmente No tiene propósito Diga propósito Usted y yo Somos gente de propósito ¿Verdad que sí? Hay un plan divino En los cielos Dios está diseñando algo Y mi nombre Y tu nombre Aparece allí En los propósitos de Dios Pero Dios usará Gente simple Como decía Nuestro pastor Cabrera Ayer evangelista Dios usará Gente simple Y gente que se dejen moldear Pero hay gente Que solamente Tiene los ojos Para medir Y para ver Que errores Cometen los demás Y andan Con un pecanómetro En el bolsillo Midiendo el pecado Aquí no pasa Yo sé que aquí no pasa eso Gloria a Dios Gracias Señor Porque aquí no pasa esto Alguien diga Aleluya si puede Pero aparte De ese tipo de personas Está el que huye Sin que nadie lo persiga Está aquel Que nadie lo está persiguiendo Que nadie le está Haciendo nada Solamente Es esclavo Y preso De sus recuerdos Es esclavo Y preso De cosas Que cometió En el pasado Y viene culpándose Y se maldice Él mismo Y crea Él mismo Un panorama Donde él Nunca puede Echar pa'lante Nadie le dice nada Escucha Escucha mensajes Que le levanten El ánimo Mensajes de restauración Escucha cánticos Impresionantes En la iglesia Escucha el sonido Del chofar Escucha las danzoras Con las panderetas Todo el panorama Los músicos Bien afinados Bien ensayados Honrando El nombre Que es sobre todo Nombre Escucha el pueblo En alabanza En aplausos Escucha la risa Del pueblo Todo el ambiente Está apto Es favorable Para el desarrollo Del individuo Porque a quien No se le va a pegar Esta fiebre espiritual Que tiene esta gente Aleluya Yo vengo a un pueblo Así Escucho el chofar Escucho la trompeta Escucho el pueblo Adorando Hermano Yo no me puedo Quedar igual Yo tengo que estar Gritando también Yo tengo que estar Danzando también Yo tengo que estar Alabando también Aleluya 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 Santo El ambiente Está preparado El ambiente Te favorece No estás en un velorio Estás celebrando El nombre Que es sobre todo Nombre Y el nombre Que es sobre todo Nombre Se celebra Por lo alto Y a ti Te dieron la invitación Porque esto No es para Personas exclusivas Dios no tiene Hijo preferido No me venga con eso No, no Donde sienten A René González Usted también Va a estar sentado Allá arriba también Aleluya Sabes que Donde sienten Al pastor De la iglesia Allí también Tú vas a estar Sentado juntos Adoramos Al Rey De Reyes Y Señor De Señores El que aquí No afina Cantando Allá arriba Lo van a afinar Y vas a tener Que cantar En el coro Celestial Aleluya Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Porque hay lugar Para ti Eres tú El que pone La barrera Allí voy a escuchar Yo a Héctor Cabrera Pero afina Pero afinaíto Gloria a Dios Y va a ser deleite Sentarme al lado De ahí Y escucharlo Canta Canta Ángel Canta Aleluya Hay lugar En la mesa Para ti El lugar Está preparado ¿Quién pone La barrera? Uno mismo Porque vienes Arrastrando Cosas del pasado Porque vienes Arrastrando Muchos recuerdos Porque cometiste Una falta Y te sientes mal Y mire Que entienda Claramente Para que después No vaya a pensar Por ahí Que René González Anda diciendo Peca y peca Y peca Y olvida No, no, no No le estoy dando licencia La Biblia dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta de él Este Alcanzará Misericordia Pero quiero ser Claro contigo Porque hablamos De misericordia Yo estoy hablando De un Dios De misericordia Yo no te estoy hablando De un Dios Que está con una hoz Ahí esperando Para tumbarte la cabeza Yo estoy hablando De un Dios Que preparó la mesa Y tu lugar Está preparado Allí Yo no te puedo Presentar un Dios Que prepara una mesa Un lugar Que prepara el plato Aleluya Para que seas bendecido Tú Entonces como lo presentan Otros Que de momento Pues si no hiciste Caso Pues le da tu plato A otros Miren En el depósito Del cielo Hay demasiado Hay demasiado Alimento Para que Dios Esté jugando Con el hombre Te lo quito A ti Y se lo doy A otro Dios no se lo quita A usted Y se lo da A otro El lugar tuyo Está esperando Por ti Tu posición Está allí Dios es misericordioso No inventes Con tu Dios La misericordia De Dios Va por encima De lo que usted Y yo entendemos Aleluya Alguien diga Aleluya Oh gloria a Dios Somos nosotros Ponemos la barrera Yo soy producto De un hombre llamado Radamejaria Y digo Que soy producto Claro La gloria de Dios Está sobre mi vida Dios me transformó Pero este hombre Tuvo mucho que ver En mi vida Porque cuando Yo me veía Como un Incapacitado Cuando yo me miraba Como una persona Que nunca iba a tener Ningún testimonio De victoria Este hombre Lo primero que hizo Cuando me vio Me dijo Tú y yo Vamos a ser amigos Porque veo en ti Un gran pastor Yo no cantaba Todavía Él no sabía nada de mi Él simplemente Cayó como pastor En esa iglesia Y yo Como hubo muchos Cambios pastorales Ya yo no quería Estar en esa iglesia Porque tu empezabas A encariñarte Con un pastor A tomarle cariño A un pastor Y de momento Venían Se lo llevaron Y lo llevaron Para otro lado Y yo decía Si cambian otra vez El pastor Yo me voy Y cambiaron un pastor Que yo quería mucho Y lo cambian Y yo me sentí herido Y yo estaba listo Para irme Pero este hombre Con la gracia de Dios Y la revelación de Dios Y la revelación de Dios Sobre su vida Lo primero que hace La primera noche Que va a administrarnos Y ya era el candidato Oficial a ser el pastor De aquella iglesia Es que se me queda mirando Y me señala Y me dice Tú y yo vamos a ser Grandes amigos Yo veo en ti Tremendo pastor ¿Usted cree? ¿Piensa usted que yo hice? ¿Usted cree que yo aplaudí? No ¿Usted cree que yo celebré? No Yo me veía como un cabezón Yo me veía como un irresponsable También estaba enfermo No podía fluir como fluyo hoy No podía moverme No podía hacer muchas cosas Que hacía hoy Dependía de tratamientos Tenía que ir todos los meses Al hospital A que me pusieran inyecciones Para poder moverme Para poder caminar Tenía fiebre reumática Soplo en el corazón Taquicardia Hepatitis Mi vida no era fácil Yo lloraba Cuando veía a mis hermanos Que disfrutaban en la casa Y yo no podía hacerlo En muchas ocasiones Despertaba con las piernas así hermano Y no Doblaban para ningún lado Era bien doloroso El panorama de mi vida Era desastroso Y que venga un individuo Sin yo conocerlo Y la primera noche Me señala y me diga Tú y yo vamos a ser grandes amigos Yo veo en ti un gran pastor Aleluya Es que es tiempo De que tú te veas Como Dios te ve Es que a la que metas A la que cometas un error Ya tú empiezas A desacreditarte tú mismo A quitarte crédito Si que el pecado mancha Pero la sangre de Cristo Tiene más poder Aleluya Alguien está conmigo hoy Alguien está conmigo aquí hoy Yo quiero que tú entiendas claramente El cuadro que quiero llevarte En el contexto de mi enseñanza hoy Que quede claro Porque yo veo En este cuadro de Isaías Algo impresionante Es el hombre que representa A un pueblo sucio de labios Es el hombre que Él mismo testifica En su visión Wow Yo tengo labios inmundos Pero lo impresionante Es lo que dice Después de esa declaración Declara que tiene labios inmundos Pero dice Pero han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos No está negando Su condición No es un Isaías Que está diciendo Estoy limpio Estoy bien Estoy Estoy Ya tú sabes Envidiable Está reconociendo Su condición Pero independientemente Que reconoce Su condición La segunda frase Que sale Y es la que más Yo le tomo la atención Es cuando dice Pero han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Porque el problema De mucha gente Que vive en esa condición Que se están condenando Que se sienten sucios Que se sienten indignos Es que no han podido Todavía Ver la gloria De Dios En su vida Esto es como Una invitación Tan sencillo Esto es como Como Que hagan una fiesta En el pueblo Con la persona Más destacada O más rica O quizás Algún diputado Político Y que hagan Una fiesta En el pueblo Y el invitado Especial Seas tú Y te invitan Y te llevan El tiquete Esta es la entrada Presenta eso Y va a la fiesta Baila Come Y haga lo que sea Es que te invitan En una fiesta Y que luego Que te invitan A la fiesta Y tú Vas a comprarte El mejor traje La mejor ropa Has perfumado Bien peinado Con tus zapatos Bien lustrados Y llegas a la fiesta Y cuando llega A la fiesta Está el banquete Servido Oye Eres invitado Porque tienes El tiquete Te regalaron El tiquete Para que te goces En la fiesta Y viendo el tiquete Viendo el panorama Diga No Aquí hay comida Tiene hambre Tengo hambre Pero No me atrevo ¿Sabe bailar? Si yo bailo Pero No me atrevo ¿Conoce a alguien aquí? Si Pensando que bien Los conozco Casi a todos Pero No me atrevo a hablar Todo el panorama En favor tuyo Y solo porque Tú vienes Con tu mentalidad De que te sientes Indigno De estar en ese lugar Nadie te está Condenando Nadie te está Señalando Solo tú Eres esclavo De tus sentimientos Y pensamientos Porque no has dejado Que la sangre Del cordero Limpie tu mente Totalmente De todo Recuerdo Del pasado Yo estoy hablando Contigo Y estoy hablando Con toda seriedad Tengo muchas opciones Aquí como predicador Predicarte Eléctricamente Brincar y gritar O hablarte Directo A tu corazón Que bueno Que cabrera Entiende Y lo que estamos aquí Que el poder De la palabra No consiste En que se grite mucho Ella tiene poder Pero es que sentido Sentía como Sentí como bajar la revolución Y hablarte Con calma Para que me entiendas bien Porque me duele Ahora como pastor Me duele ver gente Que yo veo en ellos Gigantes Que yo veo en ellos Gente que si se pone En las manos del Señor Dios los va a usar Poderosamente Y que estén cabizbajos Tristes Sin un testimonio De victoria Me duele ver gente Ahora como pastor Que son llamados A la cima Que son llamados A alcanzar Lo inalcanzable Que son llamados A conquistar Que son llamados A ser hombres De éxito Y mujeres de éxito Y mujeres de propósito Y que simplemente Estén cabizbajos Porque vienen arrastrando Problemas del pasado Cuando yo veo Una persona así Estoy viendo El cuadro De que están Invalidando El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Porque cuando tú Vives en esa condición Tú le estás quitando Crédito A la sangre Del Cordero Que nos limpia De todo pecado Aleluya Mira el cuadro Mira el cuadro Del profeta En el año Que murió Mi esperanza En el año Que murió El rey Usía Yo vi al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Sus faldas Llenaban el templo Por encima Por encima Había serafines Cada uno Tenía sexada Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Pero mire el cuadro Y entienda bien Claramente Lo que te estoy hablando Mire lo que Los serafines Están diciendo Y esto es lo que Yo quiero que tú Entiendas Los serafines Están diciendo Lo siguiente Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Oye bien Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Ese es el cántico De los serafines El canto Del profeta Es otro Tremendo Mientras los serafines Dicen Santo 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 Jehová De los ejércitos La tierra Está llena De tu gloria Este está diciendo Ay de mí Que soy indigno Que estoy mal Soy inmerecedor De esto Tú y yo sabemos Que somos inmerecedores De esa gracia Pero si Él decide Si Él decide Levantarte Pero si Él decide Tomarte Pero si Él decide Llamarte Por tu nombre Pero si Él decide Por encima De lo que Diga la gente Y lo que Diga los hombres Y lo que Diga la religión Y lo que Digan las demás Iglesias Si Él decide Descender En esta casa Si Él decide Quién es el hombre Para decir lo contrario Aleluya Quién soy yo Para decir No soy indigno No lo haga Él decidió Mostrar Su misericordia A nosotros Porque tiene Planes contigo Porque allí Aparece tu nombre Porque tú No has visto Todavía Lo que Él ve En ti Hermano Pasó el tiempo Dios sanó Mi cuerpo Sanó Mi vida De las enfermedades Y estoy aquí Y empecé A cantar A viajar A tantos lugares Que se me va La cuenta No sé Se me olvidó Cuantos sitios Dios me ha llevado Pero una de las primeras Cosas que me dijo Veo en ti Un pastor Yo no me veía Como pastor Te confieso algo Un año Y dos meses Pastoreando Y todavía No me acostumbro Cuando los hermanos Me dicen pastor Todavía Ni me acostumbro Cuando mi esposa Mima dice Pastor Y yo le digo Dime negrito Mejor Porque el problema Que tenemos Es que nosotros No nos vemos Como Dios nos ve Porque nosotros Siempre estamos Destacando en nosotros Las faltas Los errores Que cometemos Y la primera Barrera Que hay que romper En el nombre del Señor Es esa falta De entender Y ver claramente Que la misericordia De Dios Es vertida Sobre nosotros Si el nos escogió El hombre No puede decir Lo contrario El se dignó Me miró Con misericordia Y si me está llamando Algo grande Tiene tramado Para conmigo Y yo quiero Recibir la revelación De las cosas Que no han llegado A ojo alguno Aleluya Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Los ángeles Viendo la tierra Llena de la gloria Del Señor Y el viéndose mal Yo estoy pensando Que si esos serafines Todavía Porque esos serafines Aunque estuvieron En la visión de el Son serafines eternos Los ángeles son eternos Y yo me imagino Que esos ángeles Vieron Vieron esta iglesia Vieron esta iglesia Y mirando esta iglesia Y sabiendo Lo que iba a pasar aquí Aleluya Miraron Y dijeron Señor Independientemente Que otros No sigan tu camino Yo veo una iglesia Yo veo una iglesia En Dallas Que está llenando La tierra Con tu gloria Yo veo una iglesia Que está llenando La tierra Con tu gloria Yo veo una juventud Que está llenando La tierra Con tu gloria Aleluya 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 O alguien diga Aleluya Alguien diga Al que está al lado Tú puedes Tú puedes Levántate Alcanza 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 Aleluya Gloria a Dios Sus labios sucios Sus labios inmundos El pueblo inmundos No fue impedimento Para que este hombre viera La gloria De Dios ¿Entiendes lo que quiero decirte? Vas caminando conmigo A donde te quiero llevar Yo no quiero que tú Te detengas en tus fracasos Yo no quiero que tú Te detengas en los errores Que comete Yo tampoco quiero decirte Que sigas cometiendo errores Yo te digo que te superes Que superes tus errores Y hagas pacto con Dios De que nunca vas a volver A cometerlo Pero si los cometiese Por tu humanidad Y por las debilidades del hombre Abogado tenemos Y se llama Jesucristo el justo Yo te estoy diciendo Que el evangelio Se toma en serio El camino de la cruz Se toma en serio Esto no es para entrar Y salir Para entrar Y salir Esto es para quedarse Aleluya Porque cuando el decide Venir a tu corazón Viene para quedarse Aleluya Entonces Quédate tú con el Abrázate a la cruz Abrázate a la palabra Quédate Recibiendo La gracia Y la transformación De tu vida No peques más Como le dijo aquella mujer Ok está bien Yo te perdono Se fueron los que te estaban A los que querían apedrearte Se fueron Yo tampoco te voy a condenar Yo te perdono Vete pero No peques más Y usted estará ahí Diciendo Pero Pastor René Eso es conmigo también Yo también tengo esperanza Si tú tienes esperanza A mí el Señor Me va a perdonar Porque es que yo Muchas veces He hecho promesa Si La Biblia dice Que su misericordia Es para siempre Y cuando Dios Tiene propósitos Con alguien ¿Quién es el hombre Para que se levante A condenarte? Lo más que me impresiona A mí De Miqueas Es lo siguiente Miqueas reconoce La misericordia Que Dios ha tenido Por tiempos pasados Con el pueblo de Israel Y ahora Miqueas Está hablando Al remanente Que se supone Que sea fiel No está hablando Con gente pecadora Está hablando con La gente Que se supone Que sea fiel Que Dios Como tú Miqueas dice Que perdonas La maldad Y olvidas El pecado Del remanente De su heredad Lo que supone Que hereden No retuvo Para siempre Su enojo Wow ¿Sabe por qué? Porque se deleita En misericordia ¿Ha entendido El peso De lo que te acabo De decir? Él Se deleita En misericordia ¿Y sabe ¿Y sabe qué más dice? Él Volverá A tener misericordia Eso implica Futuro ¿Ok? Eso implica Provisión Porque Dios Dios sabe Óyeme bien Dios sabe Atiéndeme acá Dios sabe Dios sabe Que en el mundo Tendremos Aflicciones Cristo lo dijo ¿Pero qué dijo luego? Confiar Yo he vencido al mundo Perecieron Sin poder Rescatarlo Allí Es donde Dios Enterró tu culpa Allí Fue donde Dios Enterró tu pecado Aleluya Levanta tu mano Y si quieres Adorar a Dios Por su misericordia Es allí Donde enterró Tu culpa Y tu pecado Donde nadie Puede ir A zambuir Para decirte Tú no puedes Tú eres un pecador Abogado tengo Y se llama Jesucristo Aleluya Abogado tengo Y se llama Jesucristo Abogado tengo Y se llama Jesucristo El que me está Invitando a la fiesta Es Él El que me está Invitando a adorarle Es Él El que me está Invitando a gozar Del cántico Y a unirme Al cántico De los serafines Que dicen Santo Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de tu gloria Es son El que me está Envitando a gozar